Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo ordenar datos con la función KERI. Bien, primero voy a aplicar la función igual, igual, KERI, abro paréntesis, selecciono los datos, punto y coma, comillas, punto y coma cero para que sea una búsqueda exacta y aquí le voy a colocar el select, voy a seleccionar pues las columnas C y D, C coma D. Hasta ahí he traído pues los mismos datos, pero yo quiero que se ordenen estos datos. Bien, entonces yo puedo decir un order by y que C y que sea pues por la columna C que es la columna alumno que se ordena, enter y si se dan cuenta ya se ordenó en forma alfabética. Ahora aquí por defecto está con el ordenamiento ascendente. ¿Qué pasa si yo le hubiera colocado el ordenamiento descendente? ¿Ven? Lo cambio. Bien, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención.